No pretendo el éxito con esta historia que voy a contarte, aunque te lo deseo, no me malinterpretes. En ella te dejo algunos pasos que a mí me enseñaron a resistir hasta llegar al final, pero te advierto, no existe una fórmula secreta. Como primera instancia uno no se percata del acontecimiento que padecerá, absolutamente para nada. No hay miedos, no hay ilusión alguna, pero ya llegarán, solo debe resistir. ¿Cómo haces para resistir pensarle, si a cada momento aparecen tus recuerdos? ¿Cómo haces para resistir no mirarle a los ojos, si ahora lo único que ves son las cuatro paredes de tu habitación y esos viejos cuadros colgados? En la próxima etapa van y vienen tímidas miradas, risas sin sentido, palabras impulsivas y algún que otro acaloramiento. Surgirán temblores, producto de esas palpitaciones, pero no te preocupes que son leves y nadie las notará. Ahora, solo debes resistir. ¿Cómo haces para resistir no escucharle, si ahora lo único que escuchás es el ruido del motor de la heladera por la noche y el despertador por la mañana? ¿Cómo haces para resistir no sentir su calor, si ahora tenés que conformarte con una pequeña estufa y unos matecitos a la tarde? En una última instancia puede que haya negación al darte cuenta de los cambios que te aquejan. Sin más opción, uno se entrega a esa fiebre irresistible que busca calmar su sed. Sucumbirás ante ella, pero sobrevivirás. Solo debes resistir. ¿Cómo haces para resistir dejar de visitarle, si esa persona está permanentemente de visita en tu cabeza? ¿Cómo haces para resistir no compartir una cena, si en tu boca ahora solo tenés el amargo sabor de poner la mesa para una persona? Y tal vez, las casualidades no existen en esta receta y solo debes resistir. Y tal vez, solo tal vez resistir es necesario. Resistir para seguir. Resistir para persistir. Resistir para vivir. Aunque todavía te resistas a creerlo. Tardo temprano llega el momento. Y espero que recuerdes tus experiencias anteriores. Has llegado al punto de cocción. Porque ahora te das cuenta que estás hasta las manos por alguien.